¡Veniría el Rodex! Para ponerte a forma, ponerte a punto ¡Veniría Rodex! ¡Ay, ay, ay! ¡Ezmo! ¡La pelota arriba! ¡La va levantando! ¡Ahí está Dominguez! ¡Por el centro! ¡Esta puede ser buena! ¡Debajo de la red! ¡Se le bóóóóó! ¡La pelota arriba! ¡Están pasando espectacular! ¡Otra vez va levantando el balón! ¡El cachorro! ¡El negro calmo por el centro! ¡Fuerte! Buenas noches amigos y seguidores de Equabolic Otacel Hoy con la partida Dida Domínguez versus el negro Carlos Dida Domínguez acompañado por los mellizos de Loja Muy bien, ¿tu nombre? El negro Carlos acompañado por Cachorro y Cuerito Albate y Cuerito ¡Todo por el mellizo! ¡La pelota arriba! ¡En el centro! ¡Topa! ¡No vale! ¡Arriba señoras y señores! ¡Correcto! ¡Vincipado Alex! ¡Se secó la cancha y gracias al grupo de baile está mejor la cancha de lado de lado ¡Cambio! ¡Cambio! ¡El bate Domínguez! ¡Hoy nos hemos trasladado a la ciudad de Loja! ¡Altura de la red! ¡2.85! ¡Altura de la red! ¡2.85! ¡Altura de la red! ¡Altura de las auténticas! ¡Las lecheras! ¡Las únicas! ¡Qué vas a saber de lecheras! ¡La va a jugar queridos amigos! ¡Al fondo! ¡Compa! ¡La transmisión! ¡Ya estamos en directo! ¡La pelota arriba para Domínguez! ¡Por el lado de Cachorro! ¡Lo va levantando bien Jeffrey! ¡Desde el fondo para el negro Carlos! ¡Se queda! ¡Cambio! ¡Punto para el trío de Domínguez! ¡Cambio! 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 ¡Bate! ¡Cero! ¡Cero al uno! ¡Al bate Domínguez! ¡Correcto! ¡Bien! ¡La despedimos a la compañera! ¡Altura de la red! ¡Buena bola! ¡Cambio! ¡Buena bola! ¡La ventura de la red! ¡2.85! ¡Ya que la trae! ¡Garale al menos para el taxi! ¡Bien queridos amigos! ¡La va a jugar desde el fondo! ¡Allá está! ¡Mala bola! ¡Cambio! ¡Afuera y arriba! ¡Está complicada la concha! ¡No! ¡Está más mojada en la parte! ¡En la parte sur que en la parte norte! ¡Mala bola! ¡Bien señoras y señores! ¡Albato de Lida! ¡La pelota arriba! ¡Berillito! ¡Dónde está! ¡Allá! ¡Casta! ¡Sí! ¡No se duerma! ¡Pues está! ¡Alza Cachorro! ¡La pelota! ¡Buenas bola! ¡Buenas bola! ¡Buenas bola! ¡Buenas bola! ¡Jugar arriba entonces! ¡Mi servicio es afuera! ¡Se da ciertas libertades en el partido! ¡La pelota arriba queridos amigos! ¡Allá va Domínguez! ¡Domínguez! ¡La pelota por el lado! ¡Buenas bola! ¡Del servidor adentro! ¡Marcador! ¡Cero uno! ¡Buena bola! ¡Buenas bola! ¡Cero recibe uno! ¡Cero al uno! ¡No se duerma noche señores y señores! ¡Albate Domínguez! ¡La pelota al fondo de la cancha! ¡Jeffrey! ¡La va a levantar! ¡Alza Cachorro! ¡Eno Carlos! ¡La propa por el centro! ¿Y qué importa ahora? ¡La pelota arriba! ¡Domínguez! ¡La pasa Carlos! ¡Ahí está respondiendo bien! ¡Por el centro de la cancha! ¡Buena bola! ¡Punto dos al cero! ¿Qué dice línea adentro? ¡Correcto! ¡Bate dos recibe cero! ¡No lo pude observar bien! ¡Ahora sí! ¡Buena pelota! ¡Buen balón! ¡Al cero! ¡Golden South! ¡Correcto! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Al fondo de la cancha! ¡Viene el negro Carlos! ¡Y no estuvo bien en la recepción! ¡Muy bien! ¡La gente nos colaboró! ¡Y miren cómo quedó espectacular! ¡La pantalla! ¡Quedó muy bien ahí! ¡Ahí está dando el impacto! ¡Que seguramente! ¡Estaban buscando las marcas! ¡Bien! ¡La pelota arriba! ¡La va levantando! ¡Al sacachorro! ¡Sacando el varón! ¡Dos manos al fondo de la cancha! ¡Domínguez! ¡Está levantando el registro! ¡Tiene que pasarla a Dominguez! ¡Se queda Domínguez! ¡No vale! ¡Ya estaba parada! ¡Media marcadita estuvo! ¡No vale! ¡Dice el West! ¡Aven! 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 ¡Del ball and ball! ¡Así que bueno queridos amigos! ¡Vamos otra vez! ¡Cambio! ¡Bate! ¡Uno recibe cero! ¡Siguiente! ¡La pelota arriba! ¡Otra vez! ¡Domínguez! ¡Pana derecha! ¡Se queda en la red! ¡Se queda punto! ¡Dos al cero! ¡Dos por cero para el equipo! ¡Del negro Carlos! ¡El mejor cancha también! ¡La va a jugar desde el fondo! ¡El cachorro! ¡Recibe cero! ¡El cachorro al fondo! ¡El mellizo! ¡La va remantando! ¡Domínguez! ¡Soltadita! ¡Parece también! ¡Mostrando sus credenciales! ¡Soltadita! ¡Cambio! ¡Cero al dos! ¡Queridos amigos! ¡Pate cero residuos! ¡Es el último! ¡Es el último partido de esta jornada! ¡Es el último partido de esta jornada! ¡Luis Eduardo! ¡Cambio abrigaraste! ¡La pelota arriba! ¡Cruzada! ¡Al fondo de la cancha! ¡Cambio! ¡Buena buena buena! ¡Señor Río! ¡Como le va? ¡Buenas noches! ¡Es un gusto saludarlo al abogado Jaime Río Frío! ¡Lo han sacado a Jaime! ¡Él no sale! ¡Él no sacan! ¡La pelota desde el fondo! ¡A su misma esposa! ¡A la familia! ¡La pelota al fondo! ¡Bien! ¡Buena defensa! ¡La van levantando! ¡Señoras y señores! ¡Tiene que pasar nada más de raqueta! ¡Disculpe! ¡Hay más partidos o no! ¡Hemos estado desde la mañana en esta cancha! ¡Desde la mañana en esta cancha, queridos amigos! ¡Amplíale un poquito, dice! ¡Bueno! ¡Correcto, queridos amigos! ¡Ay, dice! ¡Qué buena vida! ¡Sé que exceso de confianza! ¡Hoy bien, hay una buena cantidad de público que ha venido el día de hoy a ser partícipe! ¡Cero al dos! ¡Dos al cero! ¡Bate dos recibió cero! ¡Bate cachorro! ¡Desde el fondo! ¡Geoffrey! ¡Hoy la recepción de los mellizos! ¡Está va levantando! ¡Arriba! ¡Mana derecha! ¡Por el centro de la cancha! ¡Geoffrey, cachorro! ¡La pelota arriba! ¡La están soltando nomás el negro Carlos Domínguez! ¡Dos manos al fondo! ¡Mala bola! ¡Punto! ¡Afuera, queridos amigos! ¡Tres al cero! ¡Se fue la pelota! ¡Bate tres! ¡Recibe cero! ¡Tres! ¡Recibe cero! ¡Al fondo de la cancha! ¡Buena recepción! ¡A va levantando! ¡Otra vez! ¡Arriba! ¡Soltadita! ¡Gin Jeffrey! ¡La levanta el cachorro! ¡El negro Carlos! ¡Al fondo globito! ¡De adentro! ¡La bola cuatro! ¡Cuatro por cero! ¡Punto! ¡Punto a favor del griego de negro Carlos! ¡Cuatro cero, señores y señores! ¡Cuatro cero es el marcador! ¡La va a jugar otra vez! ¡Ahí estamos! ¡Levantando la pelota! ¡Domínguez! ¡Domínguez con brazo derecho! ¡Cambio, cambio! ¡Y el zurdazo, el cachorro! ¡La pelota que se le despedida! ¡Desde donde nos están observando, queridos amigos! ¡En la transmisión del Facebook Live! ¡Estamos a través de canchas deportivas El Che! ¡Gracias! ¡Han permitido que el día de hoy estemos aquí acompañándonos a ustedes! ¡Alce el cachorro! ¡En el relato! ¡La pelota afuera de la cancha! ¡Domínguez! 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 ¡Al fondo! ¡Alce el cachorro! ¡La levanta! ¡La levanta! ¡La levanta! ¡La levanta! ¡La levanta! ¡La levanta! ¡Cambio, señores! ¡Cambio, no me puedo parar! ¡Dice el mellizzo! ¡No me puedo parar! ¡La cancha está demasiado húmeda! ¡Cambio! ¡Gracias! ¡Cuatro recibe cero! ¡Muchas gracias! ¡Desde el fondo de la cancha! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡La va levantando la pelota! ¡Está! ¡Globito! ¡Y adentro! ¡Globito y adentro! ¡Avejita, no se vaya! ¡No se vaya! ¡Se dice corrija! ¡Nalbate el mellizzo! ¡La pelota al fondo! ¡Saludos! ¡Dice para mi compa! ¡Alzacachorro! ¡La pelota arriba! ¡Carlos! ¡Cruzada adentro! ¡Buena bola! ¡La pelota adentro, queridos amigos! ¡Bate cuatro! ¡Recibe cero! ¡Otra vez las pelotas desde el fondo! ¡Ecuadol en el parque Egipiro! ¡Habiliten el micrófono! ¡18 otra vez! ¡18 al fondo! ¡Az! ¡Punto! ¡Cinco! ¡Az, queridos amigos! ¡Cinco al cero! ¡No se puede parar con esos zapatos! ¡Ahí está! ¡Necesita unos lonas! ¡Necesitamos a los amigos si nos pueden prestar un par de zapatillas lecheras! ¡Número cuarenta! ¡Lona! ¡Lechera le llaman acá en Loja los zapatos! ¡Cinco al cuarenta o cuarenta y uno! ¡Muy bien! ¡Está bien si nos ayudan por favor! ¡Cinco al cero! ¡Gustábal por favor préstame unas zapatillas para Dominguez! ¡Tapa! ¡Alzame allí! ¡Cinco al cero! ¡No! ¡Pero dile que es cuarenta y siete! ¡No vale! ¡Bola pasada! ¡Punto! ¡6 al cero! ¡Sí! ¡Bate 6! ¡Recibe cero! ¡No vale! Correcto Muy bien queridos amigos La pelota pasada a cambio 0 al 6 A ver pruébate Domínguez Son 46 0 al 6 0 al 6 Se va a cambiar de zapato Domínguez Vamos a ver Correcto Se va a poner unas lecheras Son Gustavo bien se le presta Son 47 Vamos a ver si le queda Bien queridos amigos 47 le quedaron a Domínguez Entonces estamos La pelota arriba Ahí es con Nero Carlos La pelota por el cintra de la cancha Adentro queridos amigos Cambio, cambio El 6 recibe 0 Arriba el Nero Carlos Bien ahí le levanta el pulgar el Nero Carlos Correcto La pelota al fondo de la cancha El cachorro de Vinguez Ahí sí Con Echeras es otra cosa La pelota al fondo Bien correcto Se elevó mejor A ver vamos a darles un fuerte aplauso A los deportistas A la que se anime Muchas gracias Ahora sí Domínguez Dale con todo Dale Carlos Queremos ver un gran partido Cero al 6 Cero al 6 Cero al 6 Cero al 6 Allá se vienen los bellizos Allá está Saludamos a la gente de Zamora Chinchipe Que llega A la cancha de Pipiro La pelota Listo Llegaron las quietas Minuto Cambio Minuto Minuto técnico Minuto técnico Minuto técnico Las lecheras Esas las que siempre Se van a cambiar De zapatos de lona Lecheras llamadas aquí En Moja Topa Al ser cachorro Cambio Buena bola Buena bola Mal servida Mal servida La colombia El negro Qué lindo que esté Lecomón en esta jornada Siete al cero No ha sido las quietas No sé Siete recibe Cero al siete Se lo ve mucho mejor A Dominguez Se levanta con seguridad El problema es cuando se aterriza Cuando se cae Ahí es el problema Pero bien Dominguez lo vemos mucho mejor Más aplomado en el campo de juego Con mayor seguridad Y allá va el negro Carlos Arriba Se le va Soltadita Bien Correcto La pelota que cae Cambio Cero Perdón Siete cero Cambio a caso le dice Dominguez A algún lado A caso Vamos Tranquilo Pate siete recibe cero El resto me encargo yo le dice Saludos a la gente de Zamora Chinchipe Que está acá La pelota arriba Dominguez Uy la pelota arriba Bola pasada Ocho al cero Pide disculpas a Jeffrey Porque la pelota impactó en la humanidad Ocho cero Ocho cero en el primer quince Señoras y señores Y no despega el equipo de Dominguez El gemelo La pelota arriba Ahí levanta Dominguez Bien correcto Bien pegada Cambio fuerte Bien pegada Comenzó a pegar fusil Lo saludamos a Chupa Quiere pasar por desapercibido Pero aquí estoy yo Que dice Barón Como le va Derecho también de la provincia de Zamora Chinchipe Saludos para Chupa La pelota al fondo de la cancha La va levantando Al sacachorro Arriba Nero Carlos Bomba 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 Viendo Defiende Levantó En esta puede ser el primero Levanta el sacachorro Cambio 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 Ocho al cero No calienta Domínguez No calienta Vamos a ver si calienta En los próximos puntos No calienta Señoras Ocho al cero Ahí estamos Perfecto El negro Perdón Domínguez con los mellizos Ahí va levantando Los mellizos Domínguez Domínguez por el centro Y el negro Carlos A quienes nos preguntan Está con Jeffrey Y con cachorro Jeffrey Está volando El cachorro Está sirviendo Colocando el negro Carlos Queridos amigos Así está La pelota al fondo Comparte la televisión Arriba Selegó El negro Carlos Por el centro de la cancha Le va a hacer un hueco Le va a hacer un hueco En la cancha Le pegó al derechazo Sigue esto Ocho a cero Lo gana Lo gana El negro Carlos Ocho recibe cero Muy bien Corrito La pelota arriba La va levantando Dominguez por el lado Del cachorro Y la pelota que sale Desplazada Buena bola Cambio Queridos amigos Cuéntenme Cómo estamos con el audio Cuéntenme Cómo estamos con el audio Queridos amigos Muy bien Sí Bien Estamos ya en vivo Estamos ya en vivo Uy 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 voy a tener que hacer Bueno La pelota arriba Levantando Por el centro de la cancha La pelota que se va Por el centro Es el último partido Juliana Cicidel Sí Sí Juliana Es el último partido De esta noche Si alguien se anima a jugar Seguro La pelota arriba Otra vez Domínguez Fuerte pegada Cambio Fuerte pegada El día Domínguez Que 15 es el primero Para los amigos Que nos preguntan En la transmisión Del Facebook Live Es el primero Es el primero Que tenemos En esta En esta jornada Nocturna La pelota arriba La va levantando Correcto Bien Perfecto Llegaba El mellizo Pero no No logró levantar La pelota Eso Ahí es otro Es otro tiro La pelota desde el fondo Bien Domínguez Otra vez Desde el fondo Atacando la red Se le va a la derecha Por el centro de la cancha Resorteando Cambio Buena bola Resorteando Jeffrey El partido sigue Bate 0 Recibe 8 Bate 0 Recibe 8 Queridos amigos La pelota que va recibiendo Jeffrey Levanta Ahí está El negro Carlos Otra vez Por el centro de la cancha Va a ser un hueco Va a ser un hueco En la cancha Otra vez La pelota al fondo De la cancha Ataque de Domínguez Se elevó Le pega Bien correcto La levantaron Perota Que se quedó Cambio Cambio No defiende Cambio 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 Muchas gracias Bate 0 Recibe 8 Bate 0 Recibe 8 La pelota arriba La levantaron El negro Carlos Soltada Espectacular La salvaron En esta puede ser Domínguez Por el lado del cachorro La levanta Jeffrey Dos manos Dos con una Nada más En el centro Perfecto Espectacular La pelota Está pasando Otra vez Se elevó Adentro Queridos amigos Cambio Mantiene El resultado El negro Carlos 8 al 0 Del palo Cruzadita La pelota Al fondo Queridos amigos La va levantando Otra vez Arriba Domínguez Le pega bien El cachorro Levanta Jeffrey Con el raquetazo Va arriba La pelota Al fondo Bien correcto Adentro Punto Señoras y señores Bate 0 Recibe 9 Ale 9 Bate 9 Recibe 0 Bate 9 Recibe 0 Bate 9 Recibe 0 La batida La tiene entonces El conjunto Los manos Con el negro Carlos Tenemos asistente propio Comentarista Exclusivo En la mesa principal Un comentarista De lujo No se le escapa Uno Solo estaba Claro que sí Tremendos equipos Y por eso Yo pido un aplauso Para Domínguez Para el negro Carlos Tremendos créditos Lojanos Que tenemos acá Manda el rec Punto 1 al 9 Así la dictamina El juez Mi estimado Y re 0 al 9 1 Recibe 9 El rendimiento También producto De la cancha Que va sacándose La indumentaria Mejoraron también Con las tradicionales Cambio Va a tener el 1 Oiga me muero Por preguntarle A nuestro comentarista Va a empezar Ya el torneo nacional En Quito Va a empezar Será que tiene Representación roja La pelota arriba Ahí está Por el centro Centro largo Centro largo Centro largo por el servidor Estamos esperando Este mando Y a él Alex A ver si es que Nos permiten un cupo Porque parece que Si se posterga Canela Entonces si alcanzamos Para noviembre Pero si se da ahora En estos días Pero es un tema De logística De ellos Por el tema Del coliseo Cambio Buena bola Pero estamos ya Analizando Si nos permiten Participar En noviembre Estaremos con un grupo Un equipo aquí Representante El ojo En Canela Perfecto Muchas gracias Muy bien señor alcalde Felicitaciones Ojalá se dé Esa posibilidad De poder tener Un equipo Se queda Domínguez Señora 10 al 1 Ojalá Que sea así Bate 10 Recibe 1 No Calienta No calienta No es el juego Que estamos acostumbrados A A ver A ver Topa Cachorro Alza Jeff Punto borrados A un punto De ganar El primer 15 El negro Carlos 11 al 1 Topa Pega 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 Por el medio No me jales No me jales Para la derecha Donde me la hacha Yo caigo Le dice No me jales Que si también Se recuperan Dos refuerzos Para Canela Iremos Si se recupera Gonzalo Y la bacha Van de refuerzo Muy bien Bacha Bachita Está difícil Pero Cambio Buena bola Le está reclamando Mano en red Me despertaron Ahí a la bacha Me despertaron Bate Uno recibe Once La pelota Al fondo Ahí está Levantando Dominguez Dominguez Que la pega Uy Cambio Pega No la vio Jeff Bate Uno recibe Once Tendríamos Luis Eduardo Camacho Más elegante Que un muerto La pelota Por el centro De la cancha Cambio Bien la vio Gracias a Papi Chicken Viene Señor alcalde Viene Luis Eduardo Con el oficio De Papi Chicken Le dio Viáticos Para toda la semana Ya saben Por qué Está cambiadito Ya Camachito Ya saben Él ya está elegante Ya saben Para qué Ya saben Para qué Ahí me reservo Yo Nuestro compañero Viene Luis La pelota Al fondo De la cancha La va levantando Ahí está Mano derecha Cruzada Bien correcto Vale Bola pasada Sí Bola pasada Dos Algo El árbitro Llevaba mucho el balón Y eso es lo que Recibe Por algo El cambio Dos al once Ganando el conjunto Dos al once Allá va Carlos Por el centro De la cancha Y ahí sí Correctísimo Cambio Cambio Que viene Oiga Este escenario deportivo Le digo Me recuerda En algún momento Pude observar El ecobole En el sector De la Carolina En Quito Pero este está mucho mejor Todavía Por todo lo que Lo que tiene El colorido La publicidad La publicidad Toda la noticia Que se ha levantado Muy bien Punto y quince Se lleva el primer quince El negro Carlos Punto y quince Muy bien Se ha terminado El primer quince Arranca el Segundo quince Cambio queridos amigos Cambio 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 De este deporte Tan lindo Tan nuestro Tan endémico Tan ecuatoriano La pelota desde el fondo La va levantando Ahí está Para quien Para Domínguez La pelota cruzada Y ahora si Domínguez Cambio Cero al cero Vamos a ver si Domínguez Recupera su nivel El nivel que Estamos acostumbrados A verlo Vamos a ver Bate cero Recibe cero Albate Domínguez Cero al cero Acá nos dicen Desde el sector sur De la ciudad Si lo ven a mi esposo Renato Gordón Que venga ya a la casa No sé Si lo ven por ahí Que se dirija A su domicilio Correcto entonces Ya están en redes sociales Punto uno al cero Rayo Domínguez Ah no vale No vale Se pasó Domínguez Cambio Lo están esperando Y en casa Por favor Y si está escuchando esto Y no quiere ir Apague el teléfono Para que no lo estén llamando La pelota Sueltadita Correcto La de Domínguez Cambio queridos amigos Y han mandado ya Lo han mandado con mochila Para dos días mismo Como de campaña La pelota se queda en la red Se queda Domínguez No está No está con ganas de jugar Domínguez La gente se va sumando La gente se va sumando Alejo Vole La pelota desde el fondo El cachorrito Reciben los mellizos Alza mellizos Levanta para Domínguez Cambio Cambio Fuerte pegada Te comento Hay una gran noticia También A ver Justamente Bate cero Recibe cero Uno de los grandes Del Ecuador Que hoy está aquí presente Gustavo Vinces El legendario Está cumpliendo años Este día Así que Feliz cumpleaños Gustavo Un aplauso para Gustavo Vinces Muchísimas gracias No vale No vale No vale Agarrada Cambio Cambio Cero Pate cero Recibe cero 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 El marcador Que tiempo vamos jugando No Tres minutos Tres minutos ya Tres minutos De este El segundo Quince El primero Lo ganó el negro Carlos El cachorro Los mellizos Que van levantando Arriba el balón Correcto Domínguez De pega Bien Por el centro Fuerte pegada Cambio Fuerte pegada Vamos a ver Si Domínguez Logra recuperar Este segundo Quince Para forzar A un tercer Quince Más conocido En el mundo Artigo Buenas noches Un gusto Saludarlo Muy serio Lo veo ahora La pelota Arriba Ahí está Levantando La pelota Le queda Para Domínguez Soltadita Topadita Punto Uno al cero Rayó el trío De Dila Domínguez Mismo Uno Al cero Una chorreadita Soltadita ¿Te gustan las chorreadas O las chorreaditas La pelota al fondo De la cancha Buena Bien Por la paralela Lo va levantando Carito ¿Qué nos dice? Carito ¿No? Correcto Carito ¿Qué nos dirá? Ahora vamos a sumar Puntos Dos al cero Punto y punto Señores Bate Dos recibe cero Dos Al cero Las que nos Que nos inaltecen Y como no Que no sea El primero Y el último Sino que se sigan sumando Más actividades Por el bien de los mexicanos Y por el bien de los mexicanos Y por el bien de los mexicanos Gracias Carito Muy bien Carito ¿Ah? Punto Tres al cero ¿Qué dice? Don Cristian ¿Quién es? Cristian León Un saludo Tres Al cero Al cero Ah bien está Bien está Entonces Saludos cordial Para los amigos Que se suman A la señal A través de El Facebook Live Estamos transmitiendo Oiga yo sigo esperando Al abogado Pablito Rojas Me amenazó Dijo voy Voy enseguida Inmediatamente Me amenazó No lo veo La pelota arriba Por el centro de la cancha La va levantando Viene Domín Que te espalda A la red Tienes que sacarla Bien a la pereta Alza cachorro Correcto Negro Carlos Pero está pasada Se eleva Domín Que taparota cruzada El cachorrito Otra vez para Domínguez Está atacando La red Se le vuelve Puntos Cuatro al cero Suma uno más Bate cuatro Al cero Se quiere tomar Quiere ganar El segundo 15 Para forzar A un tercer 15 Cuatro Recibe cero Cinco minutos ¿Cuándo? Apenas Apenas cinco minutos Más Pero está al fondo Qué bien ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿Qué le pitaron? ¿Qué le pitaron? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sí? A ver Topo 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 Vaya Correcto Muy bien Ole Vuelta 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 Está chévere con la musiquita, con ese fondito. Claro, los señores del orden, los efectivos policiales también están observándole. No vale, bola pasada, uno al cuatro. Pasada Domínguez, sí. De menos, pasada, tranquilo. Pasada, pasada. Uno al cuatro, bola pasada, Cantejoé. La verdad fue pasada. Sí, pasada fue, pasa que Patuchito no alcanza a ver arriba. Ay, Patuchito. Bien, la brota arriba otra vez, Domínguez. En esta sí, correcto, ahí sí, bien pegada. Pondrá bien las manos, Carlos, pondrá bien las manos. Bien, correcto, sí, perfecto. Estuvo por ese lado. La van jugando, le dice, vamos, levante la pelota, señoras y señores. Basta el cuatro, recibe cero el balón. Cuatro al uno. Dice, preste el otro balón. El otro balón, queridos amigos. Si es posible, vaya secándole en el unicornio. El balón rojo, por favor. Marcador cuatro, cero. Ahí vienen, ahí vienen, a ver. Cuando les toque, saquen ustedes con el diario y de allá, denle, y denle, vamos. El balón que les guste, saquen, y de ahí van, saquen así. A ver, cuatro recibe uno. Acá corre un viento, bien, pero bien fresquito. Arriba, señores, señor Carlos. Venga, fuerte pegada acá. Cuatro al uno es el marcador, Alex. Cuatro por uno es el resultado. Siete minutos y fracción que se van jugando en este segundo episodio. El primero, salió victorioso, triunfador, el negro Carlos. Eso sí, con ese postito, ahí sí. La pelota en contra, la van levantando. Ahí está, arriba, Domínguez. La pelota por el centro de la pencha. Mi jefe, mi cachorro. A ver, 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 a ver. Conocido y quisiera retirarle la, los rojitos para ver. La pelota arriba, de los carros, están todos bien. La están salvando, tienen que pasar nada más las pelotas. Se quede, me hizo cambio. Se quede en las redes. Y ahí, se quede, se molesta a Lina Domínguez. Estoy preguntando que quién es este personaje que está ahí con Villit. Pero dice que es una sorpresa, no quiere decir. Al final lo dirán, ya. Ya, muy bien. Ha estado toda una tarde ahí. No, pero bien, muy bien, ah. Muy bien el personaje. Pega, pega, señores. Pega. Correcto. Se saben los pasos de fans de cumbia, merengue, salsa, todo le da. Bien. Correcto, entonces. La va a jugar. Ahora los mellizos. Bate cuatro, recibe uno, queridos amigos. Segundo quince, el primero lo ganó el negro Carlos. Ya me dieron una pista. Y ahora está por el centro. A ver, la pista. Ya me dieron una pista. A ver, la cultura. Cambio. De los teatreros, los que hacen teatro. Pero todavía no me dicen el nombre. Pero vaya alimentando pistas. Vaya alimentando pistas. No, 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 no. Pero dice, el jovencito, dice que ha querido dar una sorpresa al alcalde. De verdad, yo eso valoro mucho. Qué chico valiente. Gracias, hermano. Un cariño grande para ti. Gracias por ser un buen servidor. No sé aún quién eres, pero gracias por tu gesto lindo. Sí, no, y está bien la iniciativa del joven con esto. Qué bien. La pelota por el centro de la cancha. Bien. Cambio y cambio. La vale va Pablo Roca Ceracio. Véngase, Pablito, por acá. Véngase, véngase. La pelota soltadita. Bien, Kefri. La va levantando el balón. Está atacando con mano Suter. Lo viste al fondo, Domínguez. La va levantar, respaló. Tiene que pasarla en la bala, la pelota. Al fondo, dos manos adentro. Parecía todo sencillo. Al final no se dio la... Cambio. Al final no se dio la jugada. Cuatro al uno. Bate cuatro, recibe uno. Bien, entonces, uno por cuatro es el resultado favorable para el trío comandado por Domínguez. Se extrema a Jeffrey. Se extrema a, entonces, y volvemos. Cinco al uno. Uno al cuatro. Uno al cuatro, entonces, cambio y cambio. Los mellizos y Domínguez. Bate cinco reciclones de guíces de Rocaro Acá. Anda a servir y tú anda a volar, porque no. Oiga, pero les reprochen la punita que les pasa a ver. No me están resultando. No me están resultando. Santi, poniendo el baile ahí. Baile, baile, Santi. Baile, eso. Eso. Los pasos de Santi le está enseñando brillitos. Rompa la baldosa. Dele. Eso. Muy bien. Pasito de tecno-cumpero tiene Don Santi. Pasito de orquesta también viene de brillo. Dele. Volvemos la medalla del partido. La otra, cachorro. Entre baile y ecuavole y nos ponemos alegres en esta noche. Sin abierta, le dice Dominga. Hermoso sector y remodelado. Tócalo. Vamos a ver si abiertas. Ahora pide la batida. El principal del conjunto visitante, Domínguez. Ahora la respuesta del negro Carlos. Muy difícil contener las arremetidas con mano diestra del negro Carlos. Seis al dos. Llegamos a los quince minutos de juego y el resultado del marcador es dos al seis. Balón para el trío del negro Carlos. La batida correcta. El mellizo de raqueta permite que su hermano levante el cuero para Domínguez. Le devuelve la gentileza con mucha potencia, fortaleza. Pone el sablazo y pide el esférico para la batida, para la salida. Domínguez y la batida. Se queda acá. Se quiso colocarla. Batida en comba. En parábola el balón es receptada por el mellizo. Ahora para Domínguez. Cambio y cambio. Harán puntos. Seis al dos. Es el resultado del segundo quince. Con besita en la frente. Cuidado. Quedó grabado acá. Entre Domínguez y el mellizo pasa algo. Balón al fondo. Lo recepta. Ahora Jeffrey. Levante el cuero. ¿Para quién? Para el negro Carlos. Soltadita. Le hizo bien el beso al mellizo. Va con todo. Raquetazo. Lo recibe Jeffrey. Ahora el negro Carlos toma impulso. No vale. Punto. Siete al dos. Mano en red. Le cayó bien. Otro besito. Siete recibe. No. Se pica. Siete al dos. El mellizo. De zurda al fondo. Recepta Jeffrey. Sírvale. Levante el cuero para el negro Carlos. Tenga. Cambio y cambio. Dos al siete. Siete al dos. Dieciséis minutos de juego del segundo episodio. Le gana Domínguez al negro Carlos. Pero el negro Carlos lleva la ventaja de haber ganado el primer set. El primer quince. Batedor recibe. Volvemos con la mirada al partido. Levanta el mellizo. Para su hermano. Palón. Al aire. El globito. Bien. Dice por allá el amigo. Bien. Los apostadores. Bien. Dicen. Siete al dos. Quedamos. Quedamos con el siete al dos. Gran punto chicos. La batida. Fuerte para el negro Carlos. Una levantada. Domínguez. No sirve. Cañadita al fondo. Levanta Jeffrey. Negro Carlos. Impulso. Guaui no sirve. Punto. Ocho al dos. Nuevamente. Punto y punto. Salimos del siete. Pate. Ocho recibe dos. Ocho al dos. Ahora sí. Ocho al dos. Balón para el mellizo. La batida. De zurda. Descabezando el servidor con la batida. Esa ha sido la consigna. Prefirió colocar antes que la potencia. Cambio. Cambio. Cuidado. Cuidado con el globito. Casi vas llevándote cinco amigos. Cuidado. Levanta el mellizo. También. También se la sabe Domínguez. Bate ocho recibe. Nadie le quita la batida al mellizo. Jeffrey. Qué receta. De raqueta. Y el negro Carlos. Topa. Resortea. Palón para Domínguez. Apuesta al globito. De derecha. El no pudo. Punto nueve. Nueve al dos. El negro Carlos. Nueve al dos. Nos vamos a la colorada. Nos vamos a utilizar episodio. Mi estimado Israel. Aliste. Aliste garganta que nos vamos a la colorada. Al menos así estamos. Me queda bien molesto porque está apostando Ramiro. Tranquilo. Para que apuesta. El balón con el mellizo para su hermano. Levántala. Arriba el esférico. Mi estimado Israel. La plata de la semana me parece. Por eso. Bate y el recibe dos. A dos puntos de verdad. El segundo quiz. Es el tira Domínguez. El balón con el 10 recibe dos. Se nos queda por acá. Arriba, arriba, arriba. Por favor a la izquierda de la tarima el señor Rommel. Bola pasa. El trabajo de electricidad. Por favor acercarse de inmediato. Para que contribuya. Bola pasa. Bate dos recibe. Los amigos que están junto a la tarima. Mando izquierda. Véngase por favor mi estimado Rommel. Venga apoye. Y si Ramiro sabe de electricidad. Vaya y echa una mano. Levanta. El mellizo para Domínguez. Suavecito y no servía. Se pasaba. Punto tres al 10. Pasa 52 también dijo el señor alcalde. Por eso se pasó. Se pasaba Domínguez. Balón para el... Para el tío... Para Jeff. Para Jeff. Para Jeff. Para Jeff. El acompañante del negro Carlos. Volvemos entonces a la transmisión. Ahí estamos. Cuatro. Sirve no sirve. Punto tres al 10. No vale. Agarrale dice el güey. Tres al 10. ¿Qué pasó? La pila. La pila dice. Pasa cuatro recibe 10. Ya se va a ver una pila. Sirve ahorita. Apenas se acabó de inventar. Cambio. Cambio. No hay pila dice. Perfecto queridos amigos. Estamos de vuelta con la transmisión. Tocó nuevamente levantar la señal. Cambio. Ah muy bien. De los otros micrófonos dice. Reemplace ahí la batería. Ayude un poquito. Ayude. Bien queridos amigos. Ahí está brillito. Con el 10. Va levantando arriba. Quémarse la pila. Muérdale un poquito. Cambio. Bate 10 recibe 4. Ay moniquita. Moniquita. ¿Cómo te va? Cambio. Paró la lluvia queridos amigos. Y la fiesta de la cabona. Y se vive en el parque recreacional Jipiro. Que viva Loja. En las festividades. En la centésima, nonagésima, cuarta edición de la feria. La pelota al fondo. Levante, levante. Ahí está. Dos manos. Al fondo de la cancha. Le va levantando bien. Alza. Arriba. Por el centro de la cancha. Cambio. Qué bien queridos amigos. Ese es mi. Ese es mi. Moleto Domínguez con el hueso. Alza fuerte. Sin zapatos dijo Gustavo. Que viva el cumpleañero. ¿Dónde está el cumpleañero? No lo vemos. Y el cumpleañero. Se nos fue el cumpleañero. Ese cuatro recibe diez. Ay, ay, ay. El cumpleañero. Desde el fondo de la cancha. Hoy Gustavo Vinces está de cumpleaños. No le harán buña que se despierta la bacha. La pelota arriba. Allá está. Con mano derecha. Por el centro de la cancha. Bien la levanta. No le harán buña la bacha que se despierta. La pelota desde el fondo. Queridos amigos. Muchachos. Eso. A ver. La va a jugar el mellizo. La pelota desde el fondo de la cancha. Buena levantada. Ahí está la pelota arriba. Se le va el negro carro. La pelota por el centro. La va devolviendo. Bien el chachorro. La levanta Jeffrey. Nuevo ataque arriba. Globo. Adentro. Queridos amigos. Buena bola. El globo adentro. Y se molesta. Porque le dice. Vamos. Está hecha la jugada. Muchachos. Está hecha la jugada. Bate. Que active el diecisiete. La pelota arriba. Revisa que está encendido. Moniquita. Sí. Revísele. Y la pila también. Revísele. Ayúdenle un poquito ahí. Correcto. Y si no vale la pila. Muérdalo un poquito. La pelota. Señoras y señores. Desde el fondo. Bien. Por la paralela. Qué buena batida. La pelota arriba. Se le va. Carlos. Al fondo. Bien. Correcto. Tiene que levantar la pelota. Para Domínguez. Con dos manos. Al fondo de la cancha. Le va levantando. Bien. Correcto. Se le va. Opa no. Correcto. Es el balón. Cambio. Es el balón. Para el negro Carlos. Cuatro al diez. Transmitimos desde el parque recreacional Jipiro. Linda. La cordada nocturna del Epovole con la juerra. Por un ratito nos cayó el agua. Pero ya está todo. Todo superado. La pelota arriba. Se la va a acercar. Espectacular el cachorro. La levanta Jeffrey. Arriba. Al fondo de la cancha. Los mellizos que defienden. Otra vez el ataque de Domínguez. La pelota cortita. La va defendiendo bien. Se le va. La pelota que la va levantando. Queridos amigos. Buen trabajo. Se queda Lila Domínguez. Puntos cinco al diez. Está abritado el diecisiete. Está abritado. Sí. Correcto. Acá está todo bien mi querida moniquita. Acá está todo correcto. 5 recibe diez. A ver. La pelota desde el fondo. Jeffrey. La va levantando bien los mellizos. La pelota arriba. Se le va a Domínguez. La pelota por el centro de la cancha. Se queda Jeffrey. Pate diez. Estoy bien. Recibe cinco. Correcto. Coñados amigos. Pate diez. Recibe cinco. La voy a tener que ponerme ahí unos lentecitos. Ya me hacen falta. Pate diez. Recibe cinco. Qué linda la señora. Ahí viene con cobije incluida. La pelota arriba. Qué bien por el frío. Soltada. Bien espectacular. Debajo de la red. Bien. La están salvando los mellizos. Espectacular. Otra vez la pelota arriba. El negro. Bien defendida, hombre. La pelota arriba. Dos manos. Al fondo de la cancha. Otra vez está abritando. Se le va a dar el tercer ataque. Ah, ya, ya. De cambio. Fuerte el aplauso, queridos amigos. Qué lindo que defienden los muchachos. Qué bien. Qué bien los muchachos. No remata el punto once. Se la cuidaron toda en la cancha. No remata el punto once. Se lograron levantar esa pelota. Jeffrey. Al fondo se fue. Se fue la pelota. Cuidado, brillitos. Uy, no. Cuidado con brillitos. No. Cuidado con brillitos. Cuidado. Cuidado, sí. Cuidado con brillitos. Quedó groggy. Quedó groggy, brillitos. Quedó groggy. Cuidado. No sabe. Ubíquenlo, brillitos. Ubíquenlo. Ahí agarre. Es correcto. Ahí, ahí, ahí. Ahí, correcto. Bien. La pelota al fondo. La va levantando. Cambio. Ya no bate, le dice yo bate. Ya no bate, le dice Dominguez. Al melliz. Ahí está habilitado, me parece. Y el micrófono. Revíselo. Está muteado el micrófono. Está con mute. David Ochoa, un saludo para Gallo Hervido. Saludo para Gallo Hervido. La pelota al fondo de la cancha. Qué lindo. La feria de Roja con el color y del bueno de Mínguez por el centro. Bien, Jeffrey. Le metió el derechazo, pero la pelota se pierde por el fondo de la pelota. Desde el fondo, queridos amigos, le dice vamos. Ahí está. Devantando la pelota. Subiendo ahí. Otra vez arriba. Bien, por el centro de la cancha. Los efectivos de la Policía Nacional también nos han acompañado. Muchas gracias. Siempre el apoyo, el respaldo. La seguridad ciudadana. En manos de los guardianes del orden. La Policía Municipal también hace lo suyo, lo propio acá. En el parque recreacional que inspira una trota por el centro. Cambio. Prega a Don Mínguez. Diez al cinco. Así que volvemos a mirar al partido. Cinco al diez. Se retoman las acciones. El balón con el mellizo. Levantaba para Domínguez. Punto borrados. Borrados al cinco. Un punto de ganar el segundo quince. Borrador. Diez al cinco. Uno por jugarse. El mellizo al fondo, Jeffrey. El cachorro ahora levanta el cuero para el negro Carlos. Bien, el mellizo. Ahora para su hermano. El respetido le levanta para Domínguez. Globito nada más para que llegue Jeffrey. Y el cachorro levanta a la mi casa para el negro Carlos. El clobito. El avioncito de la leche que no surta efecto y tenga. Llega, señores. Punto y quince. Se lleva el segundo quince días, amigos. Este segundo episodio. Y definitivo quince. Tiene nombre y apellido. Es para el concurso. El silbato dice que continuamos con la historia del ecuadol. La salida para el trío del negro Carlos. Cambio, cambio a favor de Dida Domínguez. Cero al cero. Cambio y cambio. Cambio y cambio. Cero al cero. Este tercer episodio. Baile, baile, Don Servio. Baile. Así como sabe bailar. Balón al fondo. Cambio y cambio. Cambio, buena bola. Un clobito no alcanza a defender el mellizo. El ecuadol en la tradicional cancha del parque recreacional Jipiero. Balonazo de el marco Carlos. Cero por cero. Cambio y cambio. Cambio, dos minutos. Nos aproximamos a los dos minutos de juego. Cero por cero sigue esta historia. El cachorro. Al fondo para el mellizo. Su hermano levanta el cuero. Para Domingo es la misma dosis. Cero al cero. Cambio. Cero al cero. Mándalo a Brillitos a comprar la pila. Sáquenle una pila a Brillitos y póngale al micrófono. No regresa a Brillitos y lo manda. Muchas fans tienen Brillitos ahora mismo. Cambio y cambio. Cambio y cambio. Harán puntos señores. O me cambio. El balón para el cachorro. Partida con Comba. Con Chample. Levanta el mellizo para Dominguez. La receta a Jeffrey. Sigue el cachorro y ahora se le pasa el balón. Mucha potencia, mucha fuerza. Toma impulso. Dominguez. Cambio. Permite el cambio. Cero al cero. Y vamos a hablar con el árbitro. Lo tiene nerviosísimo el árbitro. Reclama tras reclamo. Pero es producto del ecogole. Así se juega el ecogole. La batida con el mellizo de Zurda. Ahí estaba. Chinfus para el cachorro. Resortea el negro Carlos. Y ahora aprovecha. No servía el mololo de Dominguez. No servía el guangazo de Dominguez. Balón para el negro Carlos. El cachorro. Buena batida. Ahora el mellizo que permite. Y va por la revancha, por la vendetta. Dominguez. Le puse yemitas, dice. Muchas gracias. Muy gentil. Se ha ganado una empanada. De viento. Don Giovanni, buenas noches. Le envío saludos por acá. Se baile con brillitos, dice. Balón al fondo. La recepción para cachorro. El negro Carlos. Un suavecito nada más. Suavecito, suavecito. Estimado Alex. Les vamos a pedir, por favor, a los jugadores. El buen comportamiento. Les pido a los árbitros, por favor, que cobren técnico. Al mínimo reclamo. Que se dediquen a jugar, por favor. Sí. Vamos. A jugar, señoras y señores. Estamos en este partido. Esto es jugando. Y lo entienden los jugadores. Son profesionales. Y lo van a entender. Vamos, chicos, a demostrar en la cancha. Ahí estaban los mellizos. Levanta. El impulso de Domínguez. Pum. El negro Carlos. El negro Carlos. Dos manos al fondo. Llegaba Domínguez. Se extrema el mellizo. De zurda balón. Para Domínguez. Centrito nada más. Se extrema. Cachorro. Bien. Bien. Estaba Jeffrey. El negro Carlos. Buena jugada. Aplausos. Para él. Por favor. Dios aplauso. Linda la jugada. Topa cachorro. Sigue la acción. Jeffrey. Levantando el cuero para el negro Carlos. Ahí estaba el mellizo. No cae el esférico. Duelo de poder. Ahí. Ahí pone la raqueta. Pasa el esférico. El cachorro. Con clase. Con técnica. El reacetazo. Ahora se toma el impulso. Buena una. De Domínguez. Y ahora. Cambio. Aplausos. Cero al cero. Cero al cero, señores. Buen punto. Buen cambio. Seguimos cero por cero. Y no es por falta de habilidades. Es por. Pues sí. Con una bola forzada. Ahí tiene que dejarles un poquito. Cuando es una bola bien forzada. ¿Sí? Pines. Cero por cero el resultado. Jugamos la colorada. Dominguez. Frente al negro Carlos. Uno al cero. Rayo Domínguez. Uno al cero, mi estimado Israel. A los tiempos. A los cinco minutos. Vamos a pedir a Domínguez. Un punto para el trío de Domínguez. Muchas gracias, mi estimado Alex. Ya estamos. Entonces se ha solucionado algunos temas. La pelota al fondo de la cancha. La va levantando. Bien. Ahí está el negro Carlos. Bomba al fondo. La va levantando. Ahora correcta la defensa. Tiene que pasar. Dominguez con dos manos. El cachorro. Y la levanta Jeffrey. Carlos. Al fondo. La pelota adentro. Bajamos un poquito. ¿Dónde más? Sí, dígame. Realmente, bueno, le pido yo a todo mi equipo, al equipo de promotores, de directores, jefes, coordinadores, técnicos. Luego del encuentro nos quedamos acá para poder apoyar en el levantamiento de todo el mobiliario, por favor. Hombres y mujeres, nos quedamos todos aquí, por favor. Sí, muchísimas gracias. Muy bien. ¿Y qué más? Dime, dime. Llega, señores. Uno. Sí, para la limpieza y todo. Ah, cero. Van a ayudar en el sentido. Cero al uno. Cero al uno. Bien, entonces, la pelota al fondo, la van levantando arriba, se elevó, con mano derecha, la pelota por el centro, a la Domínguez. Ya, correcto, gracias. Muy bien, la pelota, otra vez, para los mellizos, desde el fondo, que dice, un ratito, dice nada más. Correcto, buena jornada de ecobole que tenemos en esta noche de feria. Buena jornada de ecobole que tenemos en esta noche. La van a jugar otra vez los mellizos, desde el fondo, queridos amigos. Los mellizos, desde el fondo, la van a jugar, con mano zurda. La pelota, bien, Jeffrey, bien levantada, complicadísima, pero la levantó. Lograron levantar, otra vez la pelota, arriba y se queda, se queda el balón. Va de cero, recibe uno, y ya llevamos ocho minutos. Llegamos al minuto ocho de la tercera, del tercer quince. De la colorada, queridos amigos, tercer quince de la colorada. La pelota al fondo, bien, en órbita, girando, la van arriba. Domínguez se pegó, bien la levantaba el cachorro. Llegaba la cita con la pelota, cambio. Otra vez la va a jugar los mellizos. Los mellizos, un tortito, Jeffrey, la levanta bien el cachorro. El de los carros. Punto, dos al cero. Claro, perdón, determina el árbitro. Que hay una variante, hay un cambio. La pelota al fondo, otra vez. La levanta, el cachorro. Levanta arriba, dos manos, al fondo. Dao de Domínguez, que hasta la casa viene, por un costado y no. Tres, dos, tres, dos. Tres, dos, tres, dos. Tres, dos, tres, dos. Van dos, dice. Cero al dos. Bate dos, recibe, perdón, bate cero, recibe dos. La pelota al fondo, ahí está levantando el balón. Domínguez, resorteando, la saca Jeffrey. La levanta el cachorro, otra vez. La levantó Carlos por el centro de la cancha. Punto. Bate uno, uno, recibe dos. Correcto, ahí está el marcador. Bate uno, recibe dos. Al fondo, ¿qué dice? Un ratito, dice. Hay un minuto. El conjunto de el negro Carlos. Levanta el mellizo para Domínguez. Ahí está, cambio tras cambio. Cambio tras cambio, dos a uno. Es el resultado de esta colorada. Cuidado. Acá están los efectivos guardianes del orden, por si acaso. Con prudencia. Buenas noches. Con todos los amigos que siguen en transmisión. Colón al fondo. No la puede receptar Domínguez. Dialoga con sus acompañantes. Estamos prácticamente en diez minutos de juego de esta colorada. Y el resultado, uno al dos. Uno al dos. El turno es para Jeffrey. Tiene la batida para el mellizo. Levanta a su hermano, Domínguez, que toma impulso. Soltadito, chorreadito, nada más. Ahora, cachorro. Levanta la micaza para el negro Carlos. Punto, dos iguales. Le damos el punto, dos al dos. Dos al dos, entonces, después la parejita. Duque al duque. Patito, mi estimado Israel. Está empatado, queridos amigos del partido. Este es el tercer quince. Dos a dos el marcador, Jeffrey al fondo. Levantando los mellizos. Ahí está el ataque de Domínguez. De pega con mano derecha. Al fondo de la cancha. Y esto está empatado. Igualado, señoras y señores. Dos a dos. Dos a dos. Dos a dos. No le harán bulla, que se levanta. Ya saben quién. No le harán bulla, que se levanta Gonzalo Cuesta. Verán, no le hagan bulla. La pelota arriba. Ahí está con mano derecha. Por el centro de la cancha. Fuera. Mala bola. Afuera, queridos amigos. Tres a dos. Sumo un punto más. El representativo de Domínguez. Tres a dos. Bate tres, recibe dos. Bate tres, recibe dos. Allá está con mano zurda. La pelota que topa la red. Cambio. Topa la red, queridos amigos. Cambio. Bate dos, recibe tres. Va a salir Jeffrey. Jeffrey la va a jugar. Al fondo de la cancha. Bueno. La están recibiendo de abajo. El raquetazo, Domínguez. La pelota al fondo. Bien, Jeffrey. La levanta el cachorro. Se elevó. Carlos. Y por el centro de la cancha. Y este es el tres a tres. Tres iguales. Igualado el partido, señoras y señores. R, recibe tres. Está igualado el partido. Igualados a tres puntos. Otra vez Jeffrey. Al fondo de la cancha. Buena recepción. La va levantando Domínguez. De pega también. Donde hay uno y otro. Donde hay uno y otro, señoras y señores. Es el ecobole nocturno. En el parque recreacional Jipiro. Les recuerdo a los señores funcionarios del ilustre municipio. Tienen que quedarse hasta el final. Así ha sido la disposición por parte del señor alcalde. La pelota arriba. Hombres y mujeres, dijo. Hombres y mujeres, todos. Para hacer la limpieza que corresponde. Sigue igualado esto. Tres a tres. La pelota arriba. Otra vez para Domínguez. Cambio. Cambio, queridos amigos. Tres a tres. Tres iguales. Sigue empatado. Eso. Vaya brillito. Baila, baila brillito. Eso. Póngale. Eso. Muy bien. La pelota arriba otra vez. La estamos jugando. Tres a tres. Igualados. Carlos por el centro. Y esto sigue igualado. Queridos amigos. ¿Qué tiempo? Doce. Muy bien. Más uno. Tadeo, ¿qué tiempo vamos jugando, por favor? Tres a tres. Así es, Tadeo. Tres a tres el resultado. Cambio y cambio. El balón parado, Míquez, mi estimado Israel. Perfecto. Va saliendo desde el fondo. Recepción de Jeffrey. Levantan el balón. Se le va. La pelota por el centro de la cancha. Y no logran. Sigue esto. Tres a tres. Es el último quince. Qué partido que tenemos en esta jornada nocturna. Desde el Parque Recreacional Jipiro. Bueno, qué buena presencia del público. La pelota arriba. Domínguez. Por el centro de la cancha. El balón que golpeaba en la red. Resorteaba en la cinta superior de la red. Esto sigue, señoras y señores. Tres por tres el marcador. La juegan los bellizos desde el fondo. Buena recepción de Jeffrey. Levanta el cachorro. Se le va a Domínguez. Al fondo. Buena bola. Cambio. ¿Tocó la línea? Tres iguales. Cabo a cabo, dice el güey. Movió la cabeza. ¡Que vive el cumpleañero! Nadie lo aplaude al cumpleañero. Nadie. Avisaránle al cumpleañero que lo estamos... Que lo estamos victoriando. Por favor, no le hagan bulla que se levanta Gustavo Vince. Está de cumpleaños. La pelota arriba. Ahí está. Se elevó. La pelota por el centro. Oye, los amigos... Buena bola. Nadie le ayuda ni le aplaude. Nada. Amigos para secos que tiene hoy. ¡Que vive el cumpleañero! Eso, ahí sí. Pues ahí sí. Que vive el cumpleañero. La pelota arriba. El de los carros. La pelota la va cambiando. Arriba. Se elevó Domínguez. Bien por el centro de la cancha. La va levantando. Tres a tres. Carlos por el centro de la cancha. Cambio. Tres iguales. Tres iguales. Queridos amigos. Cambio. ¿Ya? Un gusto. Un gusto, mi querida Carito. Un abrazo enorme, gigantesmo. La pelota arriba. La va levantando. Ahí está Domínguez. Por el centro. Esta puede ser buena. Debajo de la red. Se elevó. La pelota arriba. La están pasando espectacular. Otra vez va levantando el balón. El cachorro. El negro Carlos por el centro. Fuerte el aplauso. Cuatro al tres. El esfuerzo de los muchachos. La agilidad de la cancha. Bate cuatro recibe tres. Se lanzaron. Sumo un punto más al equipo. Del negro Carlos. ¡Epa! Compadre. La gente que viene. De la Tevaila. De Santeno. No vale. Pasada. Cinco al tres. Ay. De la ilustre municipio. Con la pasada. Canta el juez. Se queda hasta el final. Los dos jueces. El juez. Principal y juez de línea. Dictaminaron que fue pasada. Hasta el final. Usted también. Ah no. Usted está. Tiene que recibe tres. Seguirá al tres. Claro. En el seis cambiaron. Mala bola. Cambio. Correctísimo. La pelota al fondo. Afuera. Bate tres. Recibe seis. Señoras y señores. Será que Dominguez lo empata. Será que lo adelanta el negro Carlos. Será. Veamos. Pues veamos. Ay. Se queda el mellizo. Cambio. Seguirá al tres. Seguirá al tres. Desde el fondo. A Jeffrey. Jeffrey. Qué manera de receptar. Qué manera de receptar de Jeffrey el balón. Cuando le toca defender la pelota arriba. Otra vez. Se le voló. La pelota al fondo. Señoras y señores. Cambio. Ay. Ay ay. Bien. Oye. Las enparaditas. Nada. Ay ay ay. También. Las enparaditas. Oiga. Yo te ofrezco. Busca quien te dé. La pelota arriba. El negro Carlos. Corrección de la cancha. Esta puede ser buena. Se le voló. Al fondo. Buena defensa. La levanta Jeffrey. Pelota pasada. Otra vez. Esa me hizo. De domingo. Se le está le pegado. Punto. Cuatro al seis. Señores y señores. Por el centro de la cancha. Uno más. Cuatro recibe seis. Tres más uno. Cuatro señoras y señores. Claro que sí. Agradecemos a todos nuestros amigos auspiciantes. A Carbón Burger. Elexur. Haydú Vestor. Los amigos de Macón Sport. A quienes hacen laboratorio clínico San Gabriel. A la corporación de ferias de loco. En el sector de Quipiro. Estamos en el tercer episodio. Seis por cuatro es el resultado. Seis por cuatro en la Colorado. A mi estimado Israel. En el desarrollo de este partido. Muy bien. Perfecto. Vamos señoras y señores. Estamos. Levantando la señal desde el parque recreacional Gipiro. Aquí estamos. Levantando otra vez. Selevo Carlos al fondo. ¿Quieres saber nada? Al fondo queridos amigos. Fuerte pegada del negro Carlos. Bien señoras y señores. Bateset recibe cuatro. Está adelante el negro Carlos. Seis a cuatro. Es el tercer y último. Tercero y definitivo. Tercero y último queridos amigos. La pelota al fondo. La va levantando. Bien. Correcto. Ahora se elevó la pelota. En la humanidad del cachorro. En la humanidad del cachorro. Cambio. Cuatro al seis. Saludos. A Cámero. Medias de alto rendimiento. A Macón Sport que dice. Ahí, ahí, ahí. Ya le voy a dar. Tranquilo. La pelota arriba. De la montaje. Viene el cambio. Tiene que pasar la dominguez al fondo de la cancha. Le están pasando el negro Carlos. Se le va. La pelota que la está cantando. Sí. Ahí le ruego que me apoyen con los alficiantes. Por favor. Y luego ya aquí las personas ya van viendo el partido. Tranquilos. Por favor ayúdenme con los alficiantes que nos han apoyado. Gracias. Gracias. Muy bien. Muy bien. Entonces el agradecimiento como siempre a las firmas comerciales. A Placa Centro Maciza. A Imelda de Carabillo. En Lides Premios tendremos el sorteo el próximo 13 de enero. Quienes hacen. Y Lelsa. Saludamos también a quienes hacen. El Pirata Cordobés. Donde tú comes y regresas cada vez. Saludos para Joyería Rolex. A Total Flex. A Jailu Vestor. A Piedestrón. Son nuestros auspiciantes. Puntos cinco al seis. La Academia de Fútbol de los Pipiolos Uchuari. Punto y punto. Cinco al seis. Buen partido. Gracias la gentileza de nuestros auspiciantes. Vamos chico. La bola está arriba. Está ahí. Está la bola arriba. Juez. Por favor. Cuando esté arriba. Es muy difícil un poco. Es por el esfuerzo que hace. Solo que esté de lado para parar. La presión de la posición de arriba. Pueden un poco. Es por un tema también de la noche y todo eso. Sí. Perfecto. Volvemos la mirada al partido. Pablito. Saludos. Pablito Rojas hasta que llegó. Salúdenle, mi estimado Israel. Correcto. La perota al fondo de la cancha. Usted toma, mi estimado Alex. El audio propio que se está levantando acá en la cancha. La perota arriba. Por el fondo. La va levantando. Dominguez al fondo de la cancha. Otra vez. La va levantando. Sí, señor. Arriba. Buena bola. ¿Qué dice el árbitro? Siete al cinco punto. ¿Para hora jugada? Siete. Arriba entonces. Al cinco. Bate siete recibe cinco. Vamos, agradezco a mi estimado Alex. Como siempre, claro que sí. A nuestros queridos auspiciantes. A Placa Centro Maciza. Muchas gracias por su respaldo. Inmulta de Jaramillo. Electros. Ferrizariato. A Elexur. Canchas. Deportivas. Eche. Pablito Rojas que está por acá. Muchas gracias. Gracias por siempre a respaldar. Gracias. Muy gentiles a sus principales. Alza, cancha. A nuestros auspiciantes. Por hacer posible este festival. Alza, cancha. Alza, cancha. Siete recibe cinco. Alza, mire un poquito el volumen. Alza, con musiquita. Alza, la musiquita. Alza, clara. Alza, bien. Alza, bien. Alza, claro. Alza, con música. Alza, claro. La cosa es más amena, más alegre, más divertida. Siete al cinco. Resultada mi estimado Israel en la recta final de este compromiso. Madre, en re. Ocho punto. Ocho al cinco. Ocho al cinco. Bate ocho, recibe cinco, queridos amigos. Bate ocho, recibe cinco. La pelota al fondo. Arriba. Se elevó. La pelota cruzada. La va levantando. Otra vez. Arriba. La pelota para la mía. No vale nueve. Punto y punto. Nueve al cinco. Bate nueve, recibe cinco. Bate nueve, recibe cinco. Bate nueve, recibe cinco, queridos amigos. Es el marcador que tenemos en esta jornada. Bate ocho, desde el fondo. Bate ocho, se va levantando bien los mellizos. Otra vez. Arriba. Se va a pegar Lomíguez. La pelota que se le quedaba. Nada más. La pelota se le quedaba. Bate cinco, recibe nueve. En el Facebook Live, que hace posible que el día de hoy estemos con todos ustedes. La pelota que va quedando para el quito. Bate ocho, punto seis al nueve. Buena bola, buena bola, sí, señor. Bate ocho, recibe nueve. Seis al nueve, entonces. Reiteramos el agradecimiento con alegría, con diversión, con música. Gracias a nuestros auspiciantes. Qué bonito que es cuando la gente colabora, se asuma esta causa. Aplausos, por favor, para ambos representativos. Buen nivel, buen espectáculo que nos están regalando en esta Copa Feria de Loja. Primer festival de Coabala y Copa Feria de Loja. Gracias a la corporación de Feria de Loja, sus principales. El economista Diego Lara, a Patricia Morocho. Muchas gracias por confiar. Buena bola, estoy aquí viendo. Pasa, Patuchito, yo te ayudo. No sé que no alcanzas a ver, yo te ayudo. Saludos para Tal Flex, para ponerte a forma, ponerte a punto. Coñería Rolex. Ay, ay, ay. Lo tupa de un balonazo de negro, Carlos. Mara histería. Lo tupa, cambio. Nueve al seis. Nueve recibe seis. Canchas deportivas, el chef. Don Pablito Rojas, muy gentil. A quienes hacen, Elexur. Elexur, Electros, Ferris Ariato. Inventa de Jaramillo. Placa Centro Maciza. Macones Ford. Cargón Burger. Trofeos, Rolex. Laboratorio Clínico San Gabriel. Cambio, cambio. Cambio es, cambio es. Fue antebrazo. Antebrazo, y sí, ahora ya vale todo el brazo, sí. Vale todo el brazo, así que para la próxima, ya saben. Corporación de Ferias también lo está apoyando mucho. Claro que sí, la Corporación de Ferias de Loja es la persona del economista Diego Lara, Patricia Morocho, o algo le hemos denominado a este primer festival de favor, Copa Félix Sobrey. Cambio, se queda Adidas Domínguez. Bate nueve, recibe seis. Solo ya los galones que saca la bacha y Gonzalo de Anuales. Volvemos al partido entonces, mi cima de Israel. La mano está arriba. Ahí está, jugando la bacha. Al fondo correcto. Al fondo correcto, queridos amigos. No le harán bulla que se despierta la bacha. Va a jugar. Muy bien, la va a jugar entonces. No, sí, está jugando bien. La braza arriba. Ahí está. Danielos Carlos con el centro de la cancha. Correcto. Correcto, queridos amigos. Se va por el punto de la cancha. Eso sí, siempre va. Carlos entonces. Bate nueve, recibe seis. Contigo siete veces campeón nacional. Al fondo. Otra vez lo va a montar. Ahí está. No está dista bien, correcto, al fondo de la cancha. La bebó. Se va a pegar. Venga, señores. Punto diez. Buena bola. Buena bola. Diez. Al seis. Bate diez recibe seis. Se va a dar como pato. Se va a dar como pato. Se va a dar como pato. Y es el gel. Sigue. Entregale. Marjolet, Nero Carlos. La perota arriba. Se levó, López. Cruzada, bien. La defendían, pero la pelota salió disparada. Bate seis recibe diez, queridos amigos. Sí. Ya le trajeron el quei en este momento a Gustavo. Ya le tienen el quei a Gustavo. Ya le trajeron. Ya está el pastel entonces para el cumpleaños. Ya le gusta, lo que a él le gusta, sí. Ya está para Gustavo. Muy bien. Luego nos vamos con la cancioncita de cumpleaños para Gustavo Vincenzo. Que lo merece. La marca del quei todavía me van a dar gracias. La marca del quei. Ya saben que quiere. Ahora sí se despertó Don Gustavo Vincenzo. Cambio. Con así relleno, dice en el pastel de Gustavo Vincenzo. Dice que cumple Gustavo setenta. Ah, no, sesenta. ¿Sesenta? ¿Sesenta? Sesenta. En la segunda cédula dice que cumple los sesenta. Gracias a los amigos de Importadora Mena Fiesta. Querido Gustavito Vincenzo, el más grande de todos los tiempos. Un aplauso. Aquí tiene un barra propia. Cambio. Aquí ya no va a ser. No, ya no quiero más fuerte. Ahí está. La va a jugar entonces Domínguez. Desde el fondo de la cancha. Seis en diez recibe diez. Ahí está. El negro Carlos se llevó. La perosa por el centro. No llega nadie. En el centro no hay... Bate once recibe seis. A un punto de ganar el partido completo el negro Carlos. La recepción del partido. Once al seis. La va levantando. Ahí está. Topa. Batingas viene. En esta puede ser. La perosa pasada, ¿no? Otra otra que debería. Se elevó. Se queda punto y quince. Punto y quince. No te olvides de suscribirte a nuestro canal. ECOAVOLLEJ6. Dale like y comenta para más contenido. Dale like y comenta. Lo ha ganado el negro Carlos.